1 1 2 3 4 5 5 6 6 8 9 10 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 20 20 20 23 23 24 23 24 25 25 No pues si, mire vea, recuerda que en esta carretas no echábamos los oñitos, yo creo que hoy hasta aquí no me vamos a ir a echar ¡Muchachos! No le digo pues, no le digo ¿Qué te vi? ¿Qué te vi? Hola, hola jefecita ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos buscando? Se le nota, te tígame Me duele agitada Un poquito Bueno, no sé si Mirna llegó porque yo la había enviado más o menos a que estuviera pendiente de ustedes, ¿verdad? No le digo pues La verdad es que tengo buenas noticias y malas noticias para ustedes, no sé cuál quieren saber si la buena o la mala La buena, todo empieza por lo bueno La buena es que estoy contenta porque están desarrollando bien su trabajo, ya les tomé a preso porque de verdad están ayudando muchísimo Y pues solé informarle, verdad, de las decisiones que yo he tomado, que Alberto ya no va a trabajar Híjole, de verdad No, este, la verdad es que yo con él me lo encontré, estuve platicando y pues él está resentido conmigo por ciertas decisiones que yo tomé Pero, eh, llegamos al acuerdo que si a él le parece bien ya no está aquí conmigo, pues yo respeto eso, él se va a ir para donde los abuelos Y mejor así, la verdad, él necesita todavía ese cuidado por parte de personas mayores y que mejor que las familias, ¿verdad? Sí, sí Entonces, y aparte también que yo no estaba muy contenta que se vea con lo que ustedes me decían, que él no venía a trabajar Y que yo le seguía pagando a él y todas esas cosas, la verdad que uno ve eso y pues trata de ver cómo soluciona eso Yo intenté por todas las maneras posibles de hablar con él y hacerle entender que se adaptara, que los cambios al final siempre eran buenos Ustedes eran sus compañeros de trabajo y que él tenía que respetarlos y trabajar, pues como un equipo que son Entonces a él no le parece y pues yo no puedo tener a la fuerza a alguien, ¿verdad? Mire, yo no sé cómo tomar eso, no sé si tomarlo de buena o mala, a ver, me está ganando de tener un barraco, ¿verdad? Mire, lo que pasa es que, o sea, si el chumuelo se va, significa que hay más trabajo Y todo indica que nosotros somos los invitados Bueno, que nosotros vivimos para estas situaciones, ¿verdad? Solo que por ratos no duele las rabadillas, pero es parte del trabajo ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Pepe, lo bueno que va a hacer es mamá, mamá, piste yo, mamacito Sí, porque mire, ya los chirajos ya aburrimos nosotros con esto Por lo todo, pregúnteme a mí cuántos chirajos tengo No, eso es asunto personal, yo no tengo que preguntar eso Yo a usted, Josué, ¿le parece? Sí, sí, solamente de organizarnos mejor con tu bolsito para salir con todo ¿Está de acuerdo? ¿Trabajar y no renegar? No, ¿cuándo renegar? No, es que le estoy haciendo esas preguntas porque después no quiero que digan Mire, se fue el medio, se fue al verde, tenemos más trabajo, esas cosas no quiero Por eso le pregunto, ¿usted está dispuesto a trabajar? Sí, 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 está dispuesto a pagarnos ¿Ya les creamos? Ah, ah, ah Miren, es más, hasta mi hijita nos dio una hoja y nos vamos a organizar con eso Es más, ahorita verga sus chivas, vamos Me parece, me parece, la verdad es que yo le puedo El ternero Vaya, me parece que se iban trabajando y todo, yo solo les quería aclarar eso Para que ustedes tengan esa idea, pues, y los felicitos, se iban trabajando, van por buen camino Y que polvo ustedes me están levantando Y que paquete con el freno, que yo no lo voy Bueno, después lo veo, se iban trabajando Eh, mire, yo he visto que así la se ve Póngase ahí y lo voy jalando yo, ve, sigue, vengase Ay, no, esta Carola Sí Oye, ¿cómo? Mirnit Ay, usted me asustó Hola, ¿y qué está haciendo? Hola, aquí mandándole un mensaje a Carola Que se fue sin permiso Ah, sí, por ahí me contaron, pero bueno ¿Qué pasó? Le traigo el ofertón del año ¿Qué ofertón? Definitivamente, mire Le ando las lociones Fíjese que agarré un set De lociones Ah Espero que las pruebe usted para que vea No se rió, mire Mire, está esta Pero también le ando esta Estas son para que usted las pruebe Va que huelen rico Y entonces, ¿qué dicen? ¿Esa le gusta más? Ay, qué maravilla Miren, se las traigo, no hay excusas Se las traigo a un buen precio De paguitos Si usted quiere Por ser parte de las becilitas Que yo aprecio Y yo quiero Usted sabe que... Usted es así, eh... Sobrina, familia, debilnita Y acá está Todas y todas Todas y todas Usted sabe Entonces, a usted se la puedo dar en paguito Y mire Le voy a dejar la de Carolita Que se la tenga No, no se la puedo agarrar La de Carolita Y esta ni sé Porque mi prima Se me va a querer dar Y porque usted Que han caído en... No, pero... Es que tengo muchas lociones Y para otra más No me va a querer dar Ay, usted no importa Haga el intento Ahí, mire Son las últimas Son las últimas De verdad que sí Bueno, le voy a agarrar esta Pero voy a ver cómo resuelvo Pero con la de Carolita Si es Ay, por favor No, ahí sí no le puedo Mire, ya son las últimas Si no aprovecha Agarrar la de Carolita Definitivamente Se va a quedar Carolita sin nada Porque mire Todas las vecinitas Ya me agarraron una Porque saben que son de mejor calidad Buen precio y todo Si, yo sé que son de calidad Pero es que la de Carolita Si no la puedo agarrar Bueno, y mire Y hablando de eso está bien Ahí después yo la veo Y ahí se la entrego yo Pero... Y cuéntenme Qué ha pasado con Carolita Ay, usted no sabe Mire, yo... La cosa es que Ni a mi prima ni a mí No dijo nada Y eso que solo conmigo pasa La cosa es que dicen Que se fue a no sé qué De un familiar La verdad es que no sé Hasta que ella venga Vamos a saber Mire, ya me imagino Las figas niñas Si, por eso le estaba escribiendo Y le contestó Porque cuando mi prima No Y cuando mi prima se entere Ay, Dios Más así como es de enojada No es que ya me imagino Lo que le va a decir Vilmit Así es Esa mujer Con esa mujer No se puede Ni conciliar Ni nada Porque esa mujer Pero como solo van haciendo cosas Carolas que no dejen Ahí es la regañada Que le espera Bueno, yo voy a seguir Mostrando mi producto Si quiere Se va conmigo O se queda Si, vamos Vamos Vecina que vio una fruta Mire Pues nos regamos las dos Como dicen Porque me han dejado afuera Y echaron llave Y yo no llave De suerte nada Mi celular No creo que no se pueda subir Vecina Va a quedar ahí prendida Mejor Mire, sabe que Es que mire Que sean sus abuelas Que mire Yo creo que traer fruta Fue porque dijo Que ella se le había terminado Ah, si es cierto Si Así una vez como ella Vende rápido Pero como ella No manejan tanto la tecnología No le puedo llamar Tengo que esperar A que vengan ahí Mire Mire, ve este Miro Este, yo pensé que No estaba absurda O sea, porque yo vine Hace rato Pero no la vi Ni vi las frutas Pero estoy viajando Es que por ahí andado Me encontré la violeta Luego me encontré Adelita Que a mi hija se metió Una espina Y el dedo gordo Y esa sangre Estaba saliendo Sí Luego llegó a mi ermita Y así Andado ahí Justamente que quería Venir a comprar frutas Bueno, comprar Agarrar frutas no Mire, pero bien pico Hacer las frutas Tío abuelo Claro, y yo también ayudo Pero mire ¿Cómo le va con los pollitos? Cuénteme Mire, vecina Ya casi está terminado todo Pero me falta un poco Porque como los pollos que se me murieron Estaban bien solos Entonces les quedé llevados a mi chiquito Y entonces le tengo que poner los comederos de bebés Porque los otros son bien altos Y no les han hecho un poco Sí, como los otros ya eran pollos y gallinas Y tocan pollitos Entonces yo le voy a decir al baboso de Juan Que me va a ayudar allá con José Para que me arreglen la granja O que me la barran toda Porque la verdad Hasta la manguerita donde les pase el agua se... Ah, está bueno que le diga a los lugareños Para que le ayuden Y como dicen le echen la mano Le echen la mano Pues sí Ya ve que todo se me pega Pero bueno Mire, yo creo que este va a ser lugareño También viendo las cosas como son Ay no Dios me libre de eso Dios me libre Yo me guardo Pero ya ve que todo es para bien Ahora están diciendo de cero Ya ve que después de la tormenta viene la calma Sí, así dicen Pero yo todavía veo la tormenta ¿Por qué? Porque esos animales no me han crecido como yo Pero es que es un proceso Usted ya quiere ver así las gallinas y los pollos Ya solo para venderlos No Es un proceso Pero tengo que pagar todas las deudas que tengo Por eso, ese es el problema Porque a mí, o sea, a mí me da igual Porque cuando tengo las gallinas grandes Tengo los pollitos también O sea O sea Y no me preocupo Porque tengo los grandes ahí Desarrollados O sea Miren los pollitos chiquitos ahí Pero Tranquila Y yo solo tiernitos Tengo Me pasó una experiencia Sé que me salieron Compré 100 pollos Pero solo uno Uno de los 99 Me quedó chiquito 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 Pero A saber Por qué quedó eso Era un fenómeno Se pollo Mire que comprobaste Ya ve que es de algo Siempre sirvió la actividad que hicimos Ok Ya no Me vuelves fin Bueno Y yo voy a seguir aquí Esperando que venga Suba Como Spiderman No hombre Peor Quédame con este beso Suba